Lucas capítulo 13 versículo 2 al 5, Lucas capítulo 13 versículo 2 al 5, no me acuerdo como le puse el título en el Facebook, pero el título real de este tema es el arrepentimiento verdadero y el perdón de Dios, el arrepentimiento verdadero y el perdón de Dios, vuelvo y repito, Lucas 13 versículo 2 al 5 dice así, en el nombre poderoso de Jesús, respondiendo Jesús les dijo, pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Cristo fue el predicador del arrepentimiento, él comienza a hablar acerca de ciertas desgracias que le pasaron a ciertos galileos y a ciertas personas de Jerusalén, entonces le dice, ustedes piensan que los que tuvieron la mala fortuna de morir de esa manera tan despiadada, aquellos galileos, ese remanente de galileos, ustedes piensan que son más pecadores que los galileos y por eso le aconteció esto malo, le dijo no, si ustedes no se arrepienten, todos ustedes igual van a morir, van a perecer, y le dice, y aquellos sobre los cuales cayó, verdad, como dice la escritura en el verso 4, aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, pensáis que eran más pecadores, más culpables que los demás de Jerusalén, no, dice, no, porque le haya pasado esa desgracia, no significa que eran más pecadores, más perversos, no, más enajenados, no, 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 le dice, si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente, Cristo habló de una necesidad de arrepentirse, últimamente la verdad de la escritura está siendo fuertemente atacado por doctrinas extrañas, por doctrinas diferentes, por un evangelio anatema, maldito, por un evangelio distinto, no que haya otro evangelio, dijo Pablo, sino que hay algunos que lo perturban, que lo tuercen, lo tergiversan, lo interpretan para su propia conveniencia, y una de estas falsas doctrinas, yo la investigué, por eso tengo autoridad para decirlo, dicen que ya no es necesario el arrepentimiento, ¿cómo le queda eso? Ya no es necesario el arrepentimiento, están diciendo, y con Biblia en mano te lo dicen, pues Dios, pues dicen ellos, Dios no nos va a querer entristecer a sus criaturas con un pensamiento prehistórico, arcaico, anticuado, pasado de moda, viejo, ustedes parecen fósiles predicando de arrepentimiento, es un mensaje antiguo, y algunos han dicho, pero si ese mensaje es súper antiguo, ya no sirve, ¿por qué no sirve? Porque es muy antiguo, es muy viejo, ya estamos en la actualidad, actualízate, o sea, hello y triple hello, ustedes dicen, entonces yo les digo, ya entonces eliminemos el sol, pues si es demasiado viejo, las cosas viejas no sirven, saca la luna entonces de la órbita, si es demasiado viejo, saca la tierra, quita el polvo, si es demasiado viejo, lo viejo no sirve, son estupideces, mire, porque el mensaje va a ser antiguo, no va a ser necesario, nada que ver, es una lógica humana, carnal, mundana, pues ahí os pasó de moda hablar del arrepentimiento, no es tema, no es un tema popular, no es un tema que saque amene, no es un tema que sube el rating, son temas, amados hermanos, de hecho usted sabe que nosotros los predicadores de sana doctrina somos los que menos visualizaciones tenemos, los que menos me gusta, menos comentarios, menos de todo tenemos, porque a la gente le gusta un mensaje positivo, optimista, un mensaje de éxito, de prosperidad, un mensaje que no te toque el pecado, que no te haga nada malo, que no te incomode, un mensaje que ojalá le haga cariño al pecado, eso es lo que quiere la gente, entonces hablar de un tema como este, del arrepentimiento, es como tirar las mechas por manos, no, pues si tú querés ser popular, si tú querés ser popular no tenés que hablar de estos temas, un consejo de paso, de paso te doy un consejo, querés ser popular, querés ser influencer, no predique estas cuestiones, porque la gente no te va a seguir, no, la gente prefiere otro programa, vamos a ver a Cacheluna, vamos a ver a otro por allá, santo es el Señor, sin importar lo que piensen los apóstatas, nuestra fuente inequívoca siempre será la bendita palabra de Dios, ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Habrá predicado nuestro Señor del arrepentimiento? ¿Qué dirá la Escritura? En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver este tema del arrepentimiento, ¿realmente será bíblico o será que estas doctrinas erradas, heréticas, tienen la razón? ¿Qué podemos decir frente al tema? Veamos primero a los predicadores del Nuevo Testamento, usted sabe, este programa radial, y por cierto sea usted bienvenido, este programa radial se llama Palabras de Vida Eterna, porque todo lo fundamentamos con la Escritura, a mí en una ocasión me dijeron que yo encuentro que lo que usted está diciendo en ese programa, usted dijo algo que a mí no me pareció, y no sé, pues yo pienso que esto debería ser así, así, y yo le abrí la Biblia, le dije, te lo muestro con la Biblia, te lo evidencio con la Biblia, te lo respaldo con la Biblia, porque que no te parezca es una cosa, pero todo lo que se habla aquí yo lo puedo respaldar con la Escritura, por la misericordia y la gracia del Señor. No dejan un versículo bíblico nuestro hermano Mauricio Sepúlveda y dice, San Lucas 3, verso 8, Haced pues frutos dignos de arrepentimientos, así son los frutos, dignos de arrepentimiento, o sea, dignos de una persona arrepentida, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, o sea, tus frutos, una de las cosas que evidencian que tú eres un verdadero arrepentido, son tus frutos, y si tus frutos no son de un arrepentido, tienen que ser frutos medio malos, pues estos frutos que en la feria no te quieren ni vender, hay santo, veamos los predicadores del Nuevo Testamento, ¿qué pensaban ellos? Porque hay una doctrina herética que dice que ya no es necesario el arrepentimiento, que es un pensamiento prehistórico, que es un pensamiento anticuado, arcaico, viejo, antiguo, de antaño, no es para este tiempo. ¿Qué dijeron los predicadores del Nuevo Testamento? Todos sabemos que Juan Bautista era un hombre de Dios tremendo, profetizado en la Escritura por el profeta Isaías, él era la voz, ¿se acuerdan cuando viene la gente? Mi hija ayer estaba leyendo la Biblia, está ella en el libro de Juan, mi hijita del medio, Pascal se llama, ella tiene ocho años, y estaba leyendo la Biblia, entonces me baja a decir, papá, me dice ella, esa es la del medio, papá me dice, ¿por qué vienen los fariseos a preguntarle a Juan quién era, si era el Cristo? Y yo le comienzo a citar la Biblia a mi hija, le digo, ah, ya leíste esa parte, sí, me dice ella, le preguntan si era el Cristo, me dice ella, porque no habla tan bien, a pesar que tiene ocho años, era el Cristo, me dice, no, sí, pues le dije, y él dice, confesó y no negó, dice la Escritura, hablando yo con mi hija, yo no soy el Cristo, eres tú Jeremías, no, eres el profeta, no, eres Elías, no, y si no eres el profeta, no eres el Cristo, no eres Jeremías, ¿por qué bautizas? Y él dice, ¿y qué dices de ti mismo? Para que nosotros demos respuesta a lo que nos enviaron. Y yo le expliqué a mi hija que él dijo, el Juan Bautista dijo del mismo, yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad su senda, preparad el camino del Señor. Entonces eso es lo que era Juan el Bautista, un hombre profetizado en la Escritura, con una misión específica, con una asignación específica, profetizada desde el profeta Isaías. ¿Pero qué predicaba Juan el Bautista? Dígame usted qué es lo que predicaba, cuál era el mensaje popular de Juan el Bautista, el hombre enviado de Dios, ¿sabe cuál era? Usted puede revisar junto conmigo, Mateo 3, del verso 1 al 2, Mateo 3, del verso 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, mire su mensaje cuál era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, él predicaba el arrepentimiento. Un hombre de la talla, del calibre, del grosor, del peso, la estatura, amados hermanos de Juan el Bautista, no andaba predicando besos y abrazos, andaba predicando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted se fija que cuando a veces se habla del reino, se tergiversa todo esto, estamos en el reino, por lo tanto, y predican puras bendiciones. Y está bien, pero primero hay que partir por arrepentirse, pues. ¿Qué enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Otro gran predicador, el mejor predicador de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba él? Cuando comenzó su ministerio de la palabra, no comenzó diciendo, los amo a todos, los quiero mucho. ¿Usted sabe cuál fue el primer mensaje de Cristo? Él no dijo, quiero cumplir sus sueños, sus metas y sus anhelos. Él no dijo tampoco, venga para acá para darle muchos abrazos y besos. Cumpleaños feliz para todos ustedes. Tres hurra, tres hurra por Juanito. Hip, hip, hurra. No, ¿usted se imagina a Cristo predicando eso? Cristo no andaba predicando esas cosas. Cristo no andaba predicando, visualiza, visualiza tu victoria, declara tu victoria. Él no predicaba esas cosas. ¿Sabe lo que él predicó? ¿Sabe lo que él dijo? Usted puede revisar conmigo. Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amigo querido, usted que no tiene a Cristo. Amigo querido, usted que no tiene la salvación. Amigo querido, usted que está lejos del Señor. Lo primero que usted tiene que hacer para ser salvo, para librar su alma del infierno, de la condenación, es arrepentirse, porque Cristo mismo, el Salvador, el que puede salvar tu alma. Él te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque esa es la forma en la que Dios te puede perdonar. Tienes que arrepentirte, tengo que arrepentirme. Oiga, si hasta nosotros los cristianos vivimos arrepintiéndonos, nos arrepentimos una sola vez y después nos vivimos arrepintiéndonos igual. Aunque usted me diga que no, aunque usted se ponga teólogo, exegeta, papirólogo, aunque usted se ponga científico, aunque usted se ponga, no sé, exegetico y todas esas cosas. Usted no me puede negar que cuando peca se arrepiente de nuevo, nos vivimos arrepintiendo. Y una persona que está lejos de Dios no sé arrepentir. Y una persona que está apartado de Dios no sé arrepentir. Necesitas el arrepentimiento. Necesitamos el arrepentimiento. Lo necesitamos. Si el justo con dificultad se salva, dice el apóstol Pedro, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Tienes que arrepentirte. Eso lo enseñó los predicadores, los más grandes predicadores del Nuevo Testamento. Yo no te estoy pasándote cualquier predicador, porque estoy hablándote los mejores. Estoy hablando de los del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro en su primera predicación después del bautismo. Mira, es que alguno dice, es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no necesitas asustar a la gente con estos mensajes. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, todo es amor, todo es rosadito, todo es moradito, todo es color arcoiris cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hace un hombre lleno del Espíritu Santo? Pero lleno del Espíritu Santo. De verdad, alguien genuinamente lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro en su primera predicación cuando fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que predicó? Cuando la gente le dice, varones hermanos, después que predica el apóstol Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? le dicen ellos a Pedro. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe lo que le contestó Pedro? Te puedes revisar conmigo. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Él le dice, arrepentíos. Varones hermanos, Pedro, te escuchamos el mensaje, ¿qué hacemos ahora? Pedro no le dijo, vayan a regalarle abrazo a la gente. Pedro no le dijo, amados hermanos, vayan a meterse al coro. Pedro no le dijo, toma la santa cena. Pedro le dijo, arrepentíos. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete. ¿Cuál es mi primer paso? ¿Qué hago? ¿Pesco la escoba y barrer? No. Si lo podemos poner a barrer, no podemos poner a limpiar el templo a cualquiera tampoco, porque tiene que ser gente arrepentida. Arrepiéntete. ¿Qué tengo que hacer, varones hermanos? ¿Qué hago? Arrepiéntete, le dijo Pedro. Arrepiéntete. No le dijo nada como los predicadores de ahora. No, anda un culto nomás, y hay de poquito, y de poquitito. No, hermano, deje esas cosas. Arrepiéntete que una persona que se arrepiente de verdad, crea un cambio. El Espíritu Santo transforma todo dentro de su ser. Saca toda la cochina, toda la porquería, toda la basura, toda la inmundicia. Cuando hay un arrepentimiento verdadero. Es que yo no puedo cambiar, pastor. Es que no te hayas arrepentido de verdad. Papo, tenés que arrepentirte de todo corazón. Déjeme seguir avanzando mejor. Ay, santo Dios. En la segunda predicación del apóstol Pedro. ¿Sabe cuánto se ganó en la primera predicación? Porque algunos dicen ese mensaje no llama a las almas. En el primer mensaje se ganó 3.000. En el segundo mensaje, en el pórtico de Salomón, que habían dos pórticos en el templo. A ver, ¿cómo se lo explico? En el templo, habían dos pórticos, dos entradas, dos accesos, que daba para el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles no era adentro mismo del templo, sino a las afueritas del templo. Pero que ya estaba dentro del terreno del templo. Uno se llamaba el pórtico real y el pórtico de Salomón. El apóstol Pedro se ganó en el pórtico de Salomón. Se puso a predicar y 5.000 se convirtieron. Es decir, en poquitos días ya habían 8.000 en la congregación con un mensaje de arrepentimiento. ¿Y sabe cuál fue el segundo mensaje del apóstol Pedro? Usted piensa, ya predicó una vez, ya no tiene para qué hablar del arrepentimiento. ¿Sabes lo que habló Pedro? Pedro, Hechos 3.19. Así que, arrepentíos y convertíos para que se han borrado vuestros pecados. Eso le dijo el apóstol Pedro. ¿Y usted me va a venir a decir a mí que ahora el mensaje del arrepentimiento no es necesario? No, hermano. Si es necesario. El mismo apóstol Pablo también dice, él creía en el arrepentimiento. Por eso dice, en Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué tengo que arrepentirme? El apóstol Pablo responde en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Porque un día viene un juicio, y si no te arrepentí, vaya a caer en ese juicio, traerte para el infierno por toda la eternidad. Pero Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que tengas vida eterna, Dios quiere que acudas a Él, que corras a su perdón, que te arrepientas de sus pecados, porque te quiere hacer una nueva criatura, te quiere lavar en su sangre, quiere que tú te conviertas, y de verdad, si estáis caminando chueco, te quiere enderezar, si eres uno de los cojos, quiere arreglarte esos pies para que camines derecho. Si tú eres una persona que vive, ¿verdad? Un evangelio tibio, un evangelio liviano, te entibiaste, y eres bueno para puro ver predicaciones por Facebook, eres un cristiano virtual, un cristiano cibernético, Dios quiere que te congregues, Dios te habla de esta manera, porque si tú no te arrepientes de corazón, te puedes perder. Tienes que venir a Cristo de todo corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Podemos decir claramente entonces, amado hermano, que el arrepentimiento es algo necesario para el pecador. Sí, no se puede predicar un evangelio sin arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que te brinda el perdón de los pecados, y por el perdón de nuestros pecados, es que nosotros llegamos a ser salvos. De otra manera, si una persona no se arrepiente, jamás será salvo. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Todo predicador que predica un evangelio sin arrepentimiento, que deje de estar dando la hora en el púlpito, que deje de estar dando la hora en la calle, si vaya a predicar un mensaje que Dios quiere puro cumplirte los sueños, déjate andar molestando a la gente. Dile la verdad, predícale el evangelio como es. Predícale la palabra tal como está escrito. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo se lo voy a explicar a los que les gusta tomar nota, porque yo les digo esto porque yo tengo hermanos que me han mostrado a mí, que están tomando nota, todos los temas. Su etimología a la palabra arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? Me gustaría saber, también tengo esos otros, porque me dicen, pero explíquelo con pera y manzana, explíquelo del griego, explíquelo del hebreo, explíquelo de la raíz misma. Vamos a ver. Su etimología de la palabra, amado hermano, arrepentimiento, viene del griego metanoia. Así se escribe, metanoia. Y significa compunción por la culpa, pensar diferente, cambio de mentalidad. Eso significa compunción por la culpa, pensar diferente, cambio de mentalidad. Eso significa arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Involucra un cambio de perspectiva, un cambio de sentimientos, un cambio de propósito. De aquí nosotros podemos decir que el arrepentimiento verdadero contiene por lo menos tres elementos. ¿Cuáles son, pastor? Primero tenemos el elemento intelectual. Se lo voy a nombrar al tiro y se lo defino enseguida. Elemento intelectual, el elemento emocional y el elemento voluntario. ¿Qué es el elemento involuntario? Esos tres. Vamos por el intelectual. ¿Qué es el elemento intelectual, pastor? Ahora usted no va a pensar, hermano, no va a predicar esto así como diciéndole, ¿te quiere arremetir tu pecado? Sí, ya, pero tenés que tener el elemento intelectual, el elemento emocional y el elemento voluntario. No le va a decir esa cuestión. No, pues esto es para su conocimiento, para que usted aprenda cómo poder discernir quién tiene un elemento, perdón, un elemento, un arrepentimiento verdadero. No es para que usted le vaya a decir al que sea entregar a Cristo. Y a todos los que se quieren entregar a Cristo, le dan su mano, pero usted tiene que tener el elemento intelectual. No, no puede decirle eso. Es que estas cosas se dan en sí. Cuando un arrepentimiento verdadero están involucradas, estas tres, usted no tiene ni que decir de qué se compone un arrepentimiento verdadero. Cuando una persona se arrepiente, sí o sí, están estos tres elementos. El elemento intelectual. Amados hermanos, esto involucra un cambio de perspectiva, un cambio de perspectiva en cuanto al pecado, en cuanto a Dios y a uno mismo. El pecado viene a ser reconocido, amados hermanos, no meramente como una debilidad o como un acontecimiento desafortunado, no, o como un errorcito que cometí, sino que yo vengo a ver, a pensar, porque es intelectual, en el pecado como una culpa personal mía. Sí, como dice el Salmo 51.3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el elemento intelectual, nuestra mente cambia. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo ver el pecado como un errorcito, o como que, o como Dios me creo así, como dicen algunos, o como un evento desafortunado de mi pecado, sino que mi mente entiende que soy culpable, que soy pecador, que estoy sucio delante de la santidad de Dios. Ese es el elemento intelectual. Tú reconoces que eres un pecador. Tu mente entiende que eres un pecador. Ese es el primer paso del arrepentimiento verdadero. El segundo, el elemento emocional. Amados hermanos, el arrepentimiento a menudo ha sido definido como una angustia, según Dios, por el pecado. Como lo dice 2 Corintios 7.10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Mire, mire la tristeza de Dios, la tristeza que produce Dios. ¿Dios puede producir una tristeza? Sí. 2 Corintios 7.10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando uno está triste en el mundo, ¿qué hace la gente? Se cuelga, se mata, se dispara. Se emborracha y sale a manejar a 180 kilómetros por hora y mueren. La tristeza, según el mundo, solo produce muerte. Pero cuando Dios te entristece, produce arrepentimiento. ¿A ti no te ha pasado que cuando pecaste te sentís terrible mal? Te sentís terrible mal. Triste, opacado. Y si lográis llegar al culto, en el culto estáis mal, no estáis bien porque pecaste. Esa es la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. ¿Sabís por qué sentís eso? Porque has nacido de nuevo, porque tú tuviste un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Este, amados hermanos, el elemento emocional es un dolor en el alma. Un dolor porque somos conscientes de nuestro pecado, nos sentimos mal, lloramos. Hay como una angustia en nuestro pecho, una cuestión que no te hace sentir bien. Algo que tú sabís que eres pecador, que tú sabís que está mal. Y te sientes triste. En cambio, cuando no hay un arrepentimiento verdadero, podía estar pecando y disfrutando el pecado. Acuérdese cuando usted era un mundano, una mundana, un hijo del diablo. Usted hacía las barbaridades más grandes y se gozaba. ¿Por qué ahora no se puede gozar? Ahora no se goza. Ahora comete un pecado, un pecadito chiquitito y ya se siente mal. Esa es la tristeza, según Dios. Ese es el elemento emocional, que uno siente una emoción extraña, un dolor, una pena, una culpa. Y número tres, tenemos el elemento, y casi todos tienen el elemento intelectual y el elemento emocional. Casi todos, amados hermanos, saben que son pecadores y reconocen que son pecadores. Y casi todos sienten como un dolor, como una pena por haber fallado Dios por ser pecador. Pero casi nadie tiene el elemento, el último, que es el elemento voluntario. Son muy pocos. Amados hermanos, ¿cuál es el elemento voluntario donde usted decide abandonar el pecado? Donde usted es consciente de lo que va a hacer. Donde yo decido, me voy a arrepentir. No solamente entiendo que soy pecador, el elemento intelectual. No solamente me duele ser pecador, el elemento emocional. Sino que ahora voy y me voy a arrepentir de corazón y me voy a apartar del pecado, el elemento intelectual. Cuando están estos tres elementos, podemos decir que es un arrepentimiento genuino, real, verdadero. No hay dudas de que hay una persona arrepentida. ¿Sabe lo que dijo el hijo pródigo? Él tuvo los tres elementos intelectuales. Se dio cuenta, volvió en sí. Se dio cuenta que estaba con los cerdos. Número dos, tuvo el elemento emocional porque le dio pena acordarse de que en la casa de su padre había abundancia de pan y él moría de hambre. Y número tres, tuvo el elemento voluntario porque dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose volvió a su padre. Entonces tuvo los tres elementos que conforman y componen un arrepentimiento verdadero. Es la voluntad, la decisión propia. Por eso es que usted vea a gente siempre diciendo que usted no conoce, Dios conoce mi corazón. Usted no conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón. Él lo sabe todo y él sabe que yo me quiero volver. Él sabe que yo quiero hacer las cosas bien. Él sabe que yo quiero dejar el mundo. Sí, pero él sabe también que no tenía el elemento voluntario. Que no tienes la voluntad de abandonar el pecado. No tienes la decisión, la firmenza de decirle, chao pecado, voy a abrazar a Jesucristo. Él sabe que no tienes esa voluntad. Él sabe que no tienes la voluntad. Bendito sea el Señor. Así declaro nomás. ¿Cómo podemos comprobar entonces, amado hermano, que usted tiene un arrepentimiento verdadero? Conteste mis tres preguntas. Le voy a hacer tres preguntas para definir si usted tiene un arrepentimiento verdadero o no. Mi hermana Raquel Mejía escribe, habla Jehová que tu pueblo oye. Santo es el Señor. A ver, ¿quién me ha escrito por aquí a ver si puedo leer algún comentario? John Herrera, gracias Señor, amén. Tu palabra la recibo en mi corazón y bendiga mi alma. Santo es tu nombre. Bendito sea el Señor. Santo, santo, santo escribe, cruzado el poder mal divino. Responda mis tres preguntas para saber si usted es un arrepentido de verdad. Número uno. Usted ha visto su pecado como una culpa suya propia. No le echa la culpa al resto. No, sino que usted se culpa a usted. Yo tengo la culpa. No la iglesia, no el pastor, no los hermanos. Yo, solo yo. Porque algunos dicen, a mí me han dicho, No, si yo sé que tengo la culpa. Pero igual la iglesia debería poner de su parte. No, pues ya estáis mal. No, si yo sé que yo tengo la culpa, men. Si yo reconozco que soy culpable. Pero igual el pastor lo encuentro que debería apoyarme más. No, pues. No, pues hermano. Usted tiene que reconocerse. Usted, usted es el pecador. Usted es la pecadora. Entonces, la primera pregunta. ¿Usted ha visto su pecado como una culpa suya propia? ¿Y ha entendido que su pecado es desagradable delante de Dios? Si usted me responde sí, va bien encaminado. Número dos. El día que usted se arrepintió, sintió una inmensa pena por su pecado. Sintió dolor. Sintió que usted estaba mal. Y se puso triste por ese. Porque usted sabía que era pecador. O pecadora. Si usted me dice, sí, pastor. Sí, yo lo sentí. Amén. Va a ir bien. Vamos al tercer punto. ¿Su arrepentimiento fue efectuado por decisión propia o por influencia de terceros? ¿Fue una decisión solamente tuya donde tú también has decidido abandonar el pecado? ¿O solamente sentiste un par de cositas? Incluso pasaste hasta el altar. Tiraste un par de lágrimas. Te pasaron unos pañuelos. Te sanaste las narices. Y listo, al otro día seguiste siendo el mismo pecador de siempre. ¿O será que tú estás cambiando? Porque si estás cambiando, tomaste la decisión y te estás esforzando, tu arrepentimiento fue verdadero, pues, mi amigo. Mi amiga. Tu arrepentimiento fue verdadero. Verdadero. Pero si no, tu arrepentimiento puede que no sea nada tan real. Roxana Caro no escribe. Romanos 6, 22 al 23. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, amén, amén. Santo es el Señor. Si usted entiende que su pecado, su pecado como propia culpa de usted, que con ese pecado desagrada a Dios. Además, usted se arrepintió porque sintió una tristeza en su alma por su pecado. Y usted está avanzando en dejar toda maldad, en dejar todo vicio. Es porque su arrepentimiento fue verdadero. Su arrepentimiento fue real. Pero si usted no pone nada en su parte, lo más probable es que nunca te arrepentiste de todo corazón. Eres un convencido, no un convertido. Ay, santo, cómo pasa la hora, Dios mío. ¿Qué es el perdón de Dios? Bueno, lo único que Dios necesita para poder perdonarnos, lo único que Dios necesita para poder perdonarnos, ¿será una ofrenda? ¿Será un diezmo? ¿Será una dádiva? ¿Una limosna? ¿Será que camine de rodillas, como hicieron ahora en la procesión, unos cinco kilómetros? No. No, no y no. Lo único que Dios necesita para perdonarte de todo pecado es un arrepentimiento genuino. Sobre todo si estás lejos de Dios. Hay algunos que me dicen que son... No, Dios mío. Frena mi lengua, Señor. Me dicen, yo conozco la verdad, conozco el Evangelio, conozco la palabra. Fui años cristiano. Y algún momento llegaré a la iglesia. Oye, estáis más mal que cualquiera, po. Porque teniendo la verdad te volviste atrás. ¿Sabe lo que dice la Biblia de esa gente? Son como el perro que vuelve a comerse su vómito. Son como la puerca lavada que recién la manguerearon, la lavaron y cuando se ve limpia, se vuelve y se echa el barro. Eso es lo que dice la Biblia. No yo, es lo que dice la palabra. Se ven limpios y después se van vueltos, vueltos como los chanchos, al lodo. Porque les gusta eso. Si quieres el perdón de Dios, Dios te puede perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Como resultado, la sangre de Cristo te lava, te limpia de todo pecado. Ese perdón se nos otorga, amado hermano, nos otorga la entrada al cielo. La cual no se consigue, amado hermano, por buenas obras, sino por arrepentirse de todo corazón. Tú crees y te arrepientas, tiene la salvación. Tú crees y te arrepientes, tiene la salvación. Pero tienes que creer y tienes que arrepentirte. No es solo creer, también es arrepentirse. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, eso es arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, hablando del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, es importante señalar que no existe ningún otro camino para el perdón. Si no te arrepientes, no existe otro camino para el perdón. El arrepentimiento tiene que ser efectuado. Miren lo que dice Jeremías 2.22. Jeremías 2.22 dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa cuánto jabón te chie encima, el pecado no sale con jabón, no sale con lejía, que era una especie de jabón en aquel entonces. El pecado no sale con buenas obras, el pecado no sale siendo un buen niño, una buena niña. El pecado sale arrepintiéndose. Dios te perdona, te limpia con su sangre. Eso es lo que tienes que hacer, arrepentirte. Por último, es importante entender bíblicamente el perdón de Dios. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, de todo corazón, Dios te perdona, amado hermano, te perdona ese pecado. Dios te perdona y olvida ese pecado. Y lo más lindo es que Dios se goza, Él se deleita perdonando, se deleita teniendo misericordia. Y eso, pastor, lo último que usted acaba de decir, ¿lo puede respaldar con la Biblia? Sí, hermano, sí, hermana. Miqueas 7.18 dice, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Olvida, Dios olvida. No sé si puede colocar el... Ay, se me olvidó. Quiero ver a Cristo, yo le digo. No sé si él... Abre mis ojos. Ahí está. Abre mis ojos, por favor, mi hermano. ¿Se lo vuelvo a repetir, ya? Vamos con la alabanza final, hermano. Miqueas 7.18, Mire qué lindo es nuestro Señor. ¿Qué Dios como tú, le dice al Señor, Jehová de los ejércitos, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Tú conoces a algún Dios que olvida el pecado? Ninguno. Solamente uno. Nuestro Señor y Salvador. No importa cuán inmundo, cuán sucio, cuán pecador, cuán blasfemo, cuánto te ensuciaste en el mundo, cuánto te metiste en la porquería hasta el cuello. Si te arrepientes de verdad y tienes un arrepentimiento genuino, real, verdadero, tangible, palpable. Un arrepentimiento real, po. Pero, Dios te va a perdonar, se va a olvidar de tu pecado, lo va a hallar a lo profundo de la mar, porque se deleita, dice Miqueas 7.18, en misericordia. Dios se deleita haciendo misericordia. No lo vamos a saber nosotros si nosotros los predicadores hemos tenido una vida de pecado, hermano. Hemos pecado a diestra y a siniestra. Y Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bueno. Tú pensás que porque te estoy predicando nunca he pecado, nunca he tenido la necesidad de arrepentirme. Todos los días me arrepiento, hijo mío. Todos los días me arrepiento. Y usted también debería hacerlo. Alguien que escriba amén, pues. Santo es el Señor. Todos los días. Si somos terribles pecadores, necesitamos el arrepentimiento. Por eso, que este mensaje es para los que son salvos, como para los que no son salvos. Necesitamos, amado hermano, entender el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no vamos a llegar al cielo. Imposible. El consejo final sería, amado hermano, que confieses tus pecados. Que confieses tu pecado. Confiésalo, libérate de esa culpa. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Libérate de esa culpa. Raquel Mejía escribe, qué hermosa enseñanza, nos gozamos con esta poderosa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Libérate de esa culpa, confesando tu maldad delante del Señor. Y luego apártate, que hay donde fallan tanto en el elemento voluntario. No se quieren apartar, hermano. Tienen todo el deseo, pero no se quieren apartar del pecado. No quieren dejarlo malo. Les gusta esa vida. Dios sabe que quiero cambiar, dicen. Sí, querís cambiar, pero no ponís nada de tu parte. Proverbios 28.13 dice, El que encubre su pecado, sus pecados, no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confiesa y se aparta. Tienes que apartarte del pecado, hermano. Y esto va para mí también. Para todos. No, tenemos que apartarnos del pecado. El pecado hace puro daño en nuestra vida, hermano. Puros males. Pura desgracia. Mauro Sepúlveda escribe, si tan solo con el mirar pecamos, como nos arrepentimos todos los días a nuestro Dios. Amén. Con el pensamiento pecado. A veces nadie supo que pecaste, pero Dios sí lo supo. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, hermano. Espero que haya sido tremenda bendición. Ya me voy a despedir. Que Dios me los bendiga a todos grandemente. Esperamos venir con una nueva enseñanza el día viernes, si así el Señor los permite. Mi hermano, que Dios me los bendiga. Se despide este su servidor, el pastor Marcelo Fuentealba. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Este ha sido su programa radial, Palabras de Vida Eterna. Para mayor información, síguenos en nuestras plataformas virtuales. Por Facebook, Pastor Marcelo Fuentealba Caro. También en Cruzada de Poder Valdivia. Y por YouTube, Pastor Marcelo Fuentealba. Dios le bendiga.